El alcalde de Azuqueca, José Luis Blanco, ha notificado a la prensa su intención de presentarse a la reelección del cargo en las próximas elecciones municipales de 2023. En su comunicado dice que se siente en la obligación de dar continuidad a proyectos parados por la pandemia. Blanco es alcalde del municipio azúense desde 2015 y en 2019 era reelegido con mayoría absoluta, 11 concejales. Ahora compagina su puesto como primer edil con el de interventor en Renfe, algo que ha sido muy criticado desde la oposición por argumentar que le resta tiempo de servicio a la ciudadanía.